El fútbol, aunque no te pueda Te prometiste que nunca me llegará Y amén y todo el fútbol, aunque no me llegará Abre tu francos, abre tu francos Quero ver a Cristo que nunca me llegará Debo a nadie rodear este lugar Debo a nadie rodear este lugar Estoy rota No puedo dar 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 No puedo venir y escapar Estoy volado No puedo venir y escapar Estoy volado No puedo venir y escapar No puedo venir y escapar Estoy volado 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 Y sin mirarte yo te siento, te siento, te siento No puedo de ti escapar